Habitantes de la colonia Benito Juárez se congregaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en la avenida Salvador Díaz Mirón para protestar por los frecuentes apagones que han afectado a la comunidad durante más de un año. Lucía Enriqueta Torres Varela, una de las vecinas afectadas, declaró que la situación ha empeorado en las últimas semanas, a pesar de que los residentes presentaron múltiples quejas. No podemos ni dormir, señor, hay niños, hay enfermos, personas que necesitan el clima, el oxígeno, y no, la verdad, no nos hacen caso, ya estamos hartos, tenemos tiempo ni de dormir bien, pero sí con los recibos, así no les cortamos. La problemática impactó en la vida cotidiana de los vecinos, quienes reportan dificultades para descansar adecuadamente y para el funcionamiento de equipos esenciales para la salud. Además de afectaciones en los hogares, la falta de energía forzó a la suspensión de clases en escuelas y ocasionó pérdidas económicas en comercios. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.